Saludos prospectos, el día de hoy les traigo a 5 lanzadores que fueron mejores tras someterse a la cirugía Tommy John. Para muchos jugadores de la MLB, pasar por el quirófano para ser intervenidos quirúrgicamente en ocasiones representa una trágica noticia. No obstante, no siempre estos procesos suelen ser del todo negativo. La más famosa de las cirugías para un pelotero profesional es la conocida como Tommy John, que consiste en reparar un ligamento dañado en el codo del brazo más útil del paciente, y la misma ha ayudado a que exista un grupo de lanzadores y jugadores de posición a salir beneficiados una vez fueron sometidos a la operación. Les traigo un listado de los 5 lanzadores que la cirugía Tommy John ayuda a sus carreras, pero antes de continuar, te invito a que te suscribas para que así no te pierdas ni un video y activa la campana de notificaciones. Iniciamos con Steven Strasburg, el jugador más valioso de la última serie mundial ganada por su equipo en los nacionales de Washington, tuvo que ir prematuramente al quirófano el 3 de septiembre del 2010. Una vez cumplida su rehabilitación y bajo una serie de precauciones que tomaron los capitalinos, Strasburg se fue convirtiendo en una de las estrellas de la liga, siendo considerado para las estatuillas, Zion e incluso como MVP de la temporada. Luego tenemos a Adam Allwright. El 25 de febrero del 2011, el para entonces as de los cardenales de San Luis, acudió a manos del Dr. James Andrew para someterse a dicha cirugía, y tras su recuperación, lo hicieron indispensable en la escuadra de San Luis. En el 2013 lideró toda la MLB, con 19 triunfos, y recibió dos invitaciones más para el juego de estrellas. Después hablamos de Rich Hill. Si bien Hill no cuenta con ningún reconocimiento importante dentro de su carrera en la MLB, desde el momento de la cirugía 9 de junio del 2011, sus números fueron mejorando considerablemente, al punto de que ha conformado la rotación de abridores de equipos como los Medias Rojas de Boston, Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Luego tenemos a la estrella de los Mets, Jacob DeGrom. El 10 de octubre del 2010, cuando era uno de los principales prospectos de los Mets de Nueva York, DeGrom decidió reparar el ligamento de su codo derecho. ¿Los frutos? Bueno, ser uno de los mejores lanzadores de la última década, inflamante ganador de los galardones Novato del Año 2014 y Zion 2018-2019, además de tres asistencias al juego de estrellas. Pero el más beneficiado de esta cirugía fue Tommy John. El zurdo fue el primer tirador al que se practicó la cirugía en el codo a cargo del Dr. Frank Job el 25 de septiembre de 1974. Tan exitosa resultó que John prolongó su carrera por 14 temporadas más, incluidas tres y media con los Yankees, y desde entonces asistió a dos juegos de estrellas y apareció cuatro veces entre los diez candidatos al Premio Sae Young. Este quinteto de estrellas son una muestra de que someterse a una cirugía Tommy John puede terminar por explotar el talento oculto de cada uno de los afectados, aunque muchos más que se la han hecho y han tenido un gran éxito. Pero estos cinco han sido los más beneficiados. Espero que el video te haya gustado. Regálame un like y déjame saber en los comentarios qué opinas de esta cirugía. Muchas gracias prospectos. Nos vemos en el próximo video.